Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre todas las noticias que han salido desde el último vídeo porque si en el anterior también analizamos algunas de las noticias además de que trajimos también varias de las teorías que salieron respecto a ellas pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con las noticias primero que nada ya se nos reveló las hipnopsis del primer capítulo de Hanyo no Yashahime en la cual nos dijeron Towa quien fue capturada en una mansión de la región de Kanto escucha la historia de exterminio del yokai Nenokubi que ocurrió hace más de 10 años por el maestro del té Munehisa fueron Inuyasha y Aome quienes estuvieron involucrados en el exterminio el montículo se rompió debido al deslizamiento de tierra los yokai sellados escaparon muchas personas fueron atacadas y solo les quitaron las cabezas Inuyasha y Miroku a quienes los aldeanos les pidieron que se deshicieran del Nenokubi fueron a ver el montículo roto en busca de pistas Inuyasha y Miroku persiguieron al Nenokubi Aome y Sango también participan en la batalla y también aparece Seishomaru con esto también se nos reveló un pequeño tráiler que habla precisamente sobre este primer episodio y como escucharon básicamente nos van a traer la historia del epílogo o sea que vamos a tener la historia animada lo cual es un punto bastante bueno ya que sinceramente al leerlo ya quería verlo animado pero esto se me hace muy interesante ya que al parecer este va a ser el último capítulo en donde veremos a Inuyasha y Aome como los protagonistas ya que técnicamente al pasar toda la historia del epílogo a pesar de que ya es de Hanyo no Yashahime ellos van a protagonizar este episodio por lo cual si ese va a ser el momento de despedirnos de ellos además de que también se nos reveló que este mismo capítulo se va a titular Inuyasha desde entonces la verdad un título que suena muy nostálgico ahora hablando más acerca de los capítulos se nos reveló que esta temporada tendrá 24 capítulos pero eso sí no nos han dado información sobre si esta va a ser la única temporada que tendremos de Hanyo no Yashahime y esto nos quiere decir que muy probablemente Hanyo no Yashahime solamente va a tener una temporada y todos los problemas que nos han planteado van a ser resueltos en esta misma temporada pero como dije esto aún no está confirmado y por último para los que quieran ver de forma legal Hanyo no Yashahime además de subtitulado se nos reveló que en las plataformas de Crunchyroll y Netflix se va a estrenar esta serie por lo cual me siento muy feliz de que este anime se vaya a estrenar en esas dos plataformas y ahora sí comencemos con el análisis de las cartas en el vídeo anterior por si quieren ir a verlo estará en la tarjetita de vídeo ya analizamos las primeras 12 cartas y aquí comenzaremos de la 13 a la 18 hasta el momento todavía no ha salido la carta número 19 por lo cual solamente analizaré como ya dije hasta la carta número 18 y muy bien comenzando la carta número 13 es la tienda de cadáveres es una tienda de recompensas que comercia con los restos y cabezas de los yokais su propietario es Juve y es ahí en donde Moroja y Takechiyo son contratadas era de esperarse que de alguna forma esta tienda era importante ya que como lo dice la carta es el lugar de trabajo de Moroja y Takechiyo los cuales sabemos que van a ser personajes muy importantes por lo cual me parece bastante lógico que se incluya esta carta ahora sí pasando con la carta número 14 que creo que es una de las más importantes que se ha revelado hasta el momento es las perlas arcoiris la perla es una joya que aumenta los poderes demoníacos de los yokai como sugiere el nombre arcoiris se dice que hay siete perlas de diferentes colores y bueno esto es algo muy importante debido a que prácticamente se podría decir que estas perlas van a cumplir el lugar de la perla de Chikon o algo por el estilo aunque realmente todavía no se ha aclarado muy bien qué es lo que va a pasar con estas perlas pero eso sí ya se armó una teoría bastante interesante debido a que todos los personajes que parecen desaparecidos los cuales son Inuyasha, Aome, el monje Miroku, Sango, Chipo, Seishomaru y probablemente Rin están desaparecidos y como vemos son siete personajes igualmente son siete perlas arcoiris por lo cual muchos empezaron a teorizar que probablemente nuestros personajes estén encerrados en estas siete perlas además por lo que se nos ha revelado parece ser que Moroha ya tiene una de estas siete perlas y por otro lado en el tráiler vemos cómo es que Setsuna tiene algo en el ojo por lo cual parece que ella también posee una de las perlas por lo cual una de las cosas más probables es que tal vez si es cierto que las siete perlas son los siete personajes faltantes es posible que si Setsuna tiene una de estas joyas sea la de Seishomaru y por otro lado la perla que tiene Moroha sea la de Inuyasha o tal vez incluso también Aome lo cual me parece algo muy interesante además me di a la tarea de investigar un poco y primero repasemos cómo es que se creó la perla de Chikon y en esta descripción nos dice que la joya fue creada como resultado de la batalla entre la sacerdotisa Midoriko y un yokai llamado Magatsuhi tras una gran lucha ella reunió las almas de todos los yokais que se encontraban en el momento y los purificó sellando a todos en la pureza de su corazón su poder espiritual era tan poderoso que se decía que podía destruir a todos los demonios y antes de ser devorada por las fauces del monstruo que combatía utilizó las últimas energías que quedaban en ella para matar a ambos y crear de esta manera la perla de Chikon que emergió de su pecho más que nada sabemos que esta perla se creó por el combate de una sacerdotisa contra varios demonios ahora lo importante es que el capítulo 95 del anime de Inuyasha se nos dice una información bastante interesante la cual habla sobre la posibilidad de crear una nueva perla de Chikon en la cual el villano que quiere crear una copia nos dice que va a utilizar el espíritu de Aome y uno de los fragmentos de la antigua perla de Chikon para tomar la base de la nueva joya además de que con esto no era suficiente ya que necesita cuatro espíritus porque sabemos que la perla de Chikon está conformada por Aramitama, Nihimitama, Kushimitama y Sakimitama los cuales son el valor, amistad, sabiduría y amor respectivamente por lo cual este villano nos dio la información de qué espíritus podría representar cada personaje primero que nada el espíritu del valor que sería Inuyasha después el espíritu de la sabiduría que sería el monje miroku el espíritu del amor que lo representaría a Sango y por último el espíritu de la amistad que sería representado por Chippo claramente aquí faltarían personajes tal como sechomaru y rin los cuales también están desaparecidos y las dos perlas arco iris que faltarían y primero que nada hay que decir que el plan de este villano no funcionó por completo ya que le faltaban componentes amónicos para formar el Naoji por lo cual si es que un nuevo villano toma como base todas estas cosas no es que haya logrado crear una nueva perla de Chikon pero sí pudo crear perlas un poco menos poderosas que serían estas joyas que vemos aunque de igual forma eso no es totalmente seguro y puede que realmente cambie un poco todo lo que dije pero espero que sirva para tomar más de base esta teoría que me parece muy interesante y ahora sí continuando con las siguientes fichas primero que nada hablando de la ficha número 15 la cual es aldea de exterminadores yokai un clan que se ha especializado por generaciones en el exterminio de yokais usan los huesos y pieles de los yokais exterminados como armaduras y armamento más que nada esto se me hace muy interesante ya que después continúan varias fichas que igualmente se refieren a la aldea de exterminadores aunque algo muy importante de esto es que al parecer las reglas sobre el clan de exterminadores siguen estando ahí lo cual se me hace muy interesante y la ficha número 16 es mascarilla anti veneno los exterminadores de yokai usan veneno para asesinarlos además de impedir que respiren los polvos que usan y protegerse de la niebla venenosa de los yokais primero que nada se me ocurrió algo muy interesante y es que como sabemos existe un villano que es la mariposa de los sueños la cual le quitó los recuerdos a setsuna puede que incluso esto sea por medio de algún tipo de veneno que tenga esta mariposa y que la mascarilla antiveneno sea importante debido a esto aunque realmente es una teoría y no sé si vaya a ser cierto pero se me haría muy interesante que sea así y la carta número 17 es el hirai kotsu un arma hecha con los huesos de un yokai además de dar un poderoso golpe a larga distancia también puede proteger contra los venenos emitidos por los yokai eso es algo muy interesante ya que sabemos que el hirai kotsu en un principio fue el arma que utilizaba zango pero parece ser que ahora en hanyo no yashahime va a ser el arma que utilice su hijo hisui por lo cual me parece algo muy interesante que esta esté incluida en las cartas debido a que nos representa que va a ser importante y como sabemos era un arma de lo más poderosa o prácticamente podemos decir que era el arma más poderosa que era utilizada por los exterminadores por lo cual si considero que el hirai kotsu es una de las cosas más importantes y como dije antes sigue estando relacionado con los exterminadores y ahora en la última ficha que como ya dije era la ficha número 18 nos encontramos con kusarigama la cual es la cadena con la hoz y el peso que hicieron con los huesos de un yokai es utilizado por kohaku el jefe de la aldea de exterminadores de yokai aún no hemos visto el potencial que tiene esta arma ya que como sabemos kohaku realmente no tuvo mucha participación en las batallas en inuyasha por lo cual creo que precisamente en hanyo van a mostrarnos más acerca de esta arma y cómo es que kohaku la utiliza además de que sabemos que por último el viejo totosai hizo una mejora en ella por lo cual no pudimos ver realmente toda la capacidad que tenía y eso se me hace muy interesante ya que posiblemente veamos pelear mucho a kohaku muy bien eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios que les parecieron estas teorías y si ustedes no sabían alguna porque si no la sabían y aquí se informaron me alegraría muchísimo por otro lado también quisiera escuchar sus teorías respecto a toda esta nueva información que se nos dio con las fechas y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a llegar a kitomura luisma acosta barbara ninao robert rodrick under blade sergito sukehiro midoriya lesta dalmora paolo yacta mognistar calelisios dinerillo y alexander c y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye